Se trata de Jacqueline Rojas Castro, de 38 años, donde su madre y hermana pidieron todo el peso de la ley al hombre que la hirió de bala ayer, solo conocido como Mao, por circunstancias hasta el momento desconocidas. Por una de avisar que ya le hubieran dado un impacto de bala a un señor llamado Mao, no se sabe el motivo por el cual, según hubieran tenido algunos roces por su hijo, pero a través de ahora no se ha sabido nada más y solo pidamos que se haga justicia, que este señor cumpla con lo que tiene que hacer porque él actuó de mala manera y no podía darle esos tiros a esa muchacha, una mujer trabajadora. Está grave, está muy grave, está perforado aquí el estómago y un hueso, le pejora también un hueso. Yo quiero justicia porque lo que haya hecho no queda impune. Rojas Castro fue llevada de emergencia al hospital de Nagua, donde le dieron los primeros auxilios y luego a cirugía por la gravedad de las heridas. Según lo que se sabe, fue que ella venía de cobrar un dinero y el tipo la esperó, la venía siguiendo y le metió los dos tiros, le pegó los dos tiros, según lo que dicen. Usted sabe. Y ella lo dijo en el hospital, ella lo mencionó y dice que Mao. La Policía Nacional se presentó al hospital, ya que supuestamente el agresor dijo que iba a terminar lo que empezó. Familiares de la mujer temen por su integridad. Desde Nagua, Javier Ferreira, Informativos Talientillas.